hola hola mis amigos de facebook y de youtube y pueden ver como ya ligé la pared totalmente esta parte de abajo y la parte de arriba ya se elijo aquí también esta parte con que se elija primero le echamos una 100 y luego una 150 para que nos quede totalmente a nivel con el estuco anterior listo y se va tocando con la mano que nos queda aquí parejito igual que no quede ninguna protuberancia ninguna parte por ahí mas alta que la otra ya ahorita estoy preparando la pintura un azul caballero se va a cambiar el color de aquí de la pared ya les estaré mostrando cuando aplique el nuevo color listo mis amigos eso es lo que estoy haciendo el día de hoy saludos cordiales espero se encuentren muy bien pendientes de los siguientes videos ya saben que les estaré grabando contenido constante para que aprendan mucho y lo repliquen en sus hogares en sus bodegas en sus oficinas o edificios saludos 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 saludos